supongamos que usted tiene cuatro propiedades y cada una la está cobrando a 100 dólares para el que dijo bla 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 mi tocayo que saluda mi tocayo 100 van 2 100 3 100 4 propiedades cuánto se hace 400 cuál es la diferencia que usted va a durar una hora otra hora otra hora otra hora usted trae un ayudante o dos ayudantes cuando usted dice yo tengo ayudantes dura media hora ok media hora media hora media hora media hora más el tiempo que se gasta en llegar a cada propiedad más la gasolina de sus herramientas y de su troca si me está entendiendo ahora usted va a dar 400 dólares al mes en tegas y por allá en otro lado yo me he dado cuenta y yo no estoy echando mentiras hay entrevistas aquí vayan a buscarlo que yardas como la del amigo este bellavista lo mucho 300 400 aquí esa yarda son como de yo creo 50 mil dólares y el promedio de vistas de estos vídeos se los voy a decir a todos los youtubers así que yo tengo son entre 15 a 20 minutos el más bajo creo que hay un vídeo que me salió que eran 12 minutos viendo el vídeo lo cual quiere decir que el promedio es que usted ve el vídeo 12 minutos y ahí se sale por eso les digo que muchas personas quedan a la mitad y ustedes nunca saben la información como estas personas se desesperan porque empiezan a llegar y bla 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 ya me voy porque esto no más pura y se perdieron la información porque yo me di cuenta de eso y yo no lo yo lo estoy diciendo ahorita grande rango pero yo puedo decir vídeo tras vídeo pues en que yo yo en este iré como aquí en lo que yo gano honestamente lo más que yo he llegado a ganar por y esa indígena empezó a comer y le dije oye pero es que mi mamá va a regañar o me vas a pagar ah si dijo te van a regañar y dijo ok mira agarró la cubetita a la tierra a ustedes imagínense un muchacho un niño vaya que se siente cuando una persona más grande el joletón hace eso yo ahí hice dos juramentos el primero fue que la vida me iba a dar oportunidad de cobrarla ya sea poniendo unas chingadasos o a alguien o a los que andaban con él pero algún día me las iba a cobrar esa fue una y el siguiente y el más importante fue que yo aunque tuviera dinero aunque fuera malandro o aunque fuera se puede decir dinero bien habido honesto o deshonesto o como usted le quiera llamar y yo llegara a tener yo iba a ser bien amable con las personas o sea yo no iba a ser creído yo no iba a ser vaya a tratar de humillar a las personas y menos a una persona que se anda ganando la vida así como yo me la ganaba así y pero si yo algún día Dios me daba la licencia fíjense bien lo que pensé de ver a otro niño en esa situación o a un joven o a un adulto de que otra persona le falta respeto yo a esa persona le iba a quebrar el hocico aunque de mi parte llevar en riesgo perder la vida hola mis amigos bienvenidos sean a un nuevo video esperando se encuentren muy bien aunque os estén viendo ya se la saben pues resulta que el día de hoy pues ya terminamos son las 2 casi 3 de la tarde mi esposa anda comprando a ellos hacer un saguachile o algo porque el domingo pues no hicimos nada descansamos pero nos levantamos tarde que casi nunca lo hacemos ya les dije yo tengo que andar caminando pues yo soy muy pro yo creo cuando me muera este bueno pues yo tengo el paquete que me van a quemar si me van a meter al horno manteca lo va a salir lo que sea cada quien con las carnitas y también lo que les quiero comentar que ya cambio el clima de aquí ya está haciendo frillito en la mañana nos levantamos lo bueno que ya terminamos ahorita nos llegó un mensaje porque nos confirmaron un trabajo de poda de unos arbolitos más que nada tumbaron una rama que están pegadas a la casa y decapitar un aguacate quieren que tomemos 5 pies porque también hay un video que grabamos que se va a aplicar después de éste lógicamente que ayer fuimos a dar un estimado y de una hicimos se puede ser el primer mantenimiento hicimos una propiedad comercial nada casi por dentro digo casi porque nada más nos metimos y cortamos unas llaves que salen en los joints del concreto unas malvas grandes más las quitamos con la pala pipi y lo más trabajoso se podría decir de ese trabajo que ustedes van a ver que es bien simple nada más es limpiar los cajetitos que prácticamente pertenecen a la ciudad pero los muchachos por los dueños de esa compañía quería que la limpiáramos cobramos 140 no más porque no más por cajetitos y vamos a ir una vez al mes nada más a limpiar los poquito ahorita pues estaban grandes dijo los muchachos que tenían como unos 2, 3, 4, 5, 6, 18 mil meses que no iban pero dijo pero quiero que vengan cada mes y ya el bebé le dijo 140, 140 ahí lo hicimos rápido que también va a haber algo de aprendizaje por la bloa el bebé se enojó vean ese video va a estar muy en cura porque yo voy a enojar a toda la gente más al bebé porque yo soy muy pro y a mí es muy difícil que me hagan enojar yo aquí también quiero abordar ese tema miren aquí en el video voy a volvérselos a decir normalmente yo respondo las cosas porque usted ya primeramente una de dos ya me puso un comentario medio maluca o que el sistema lo está bloqueando y yo lo quiero sacar a la luz a usted y yo quiero contestarle a usted o yo quiero ofenderle a usted o sea yo no lo estoy sacando de mi cabeza de como les puedo explicar vaya como que yo tuviera la idea de que yo lo conozco a usted y yo voy con usted y tan 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 no voy a volver a decirlo yo tengo ese se puede decir respeto con todos mis amigos y los que no son también youtuber que aunque sean del skipping aunque hablen lo que hablen sino que digan lo que digan que yo en los canales yo nunca voy a faltar el respeto entonces vamos a leer los comentarios porque yo me agarro y charachando y ustedes se enojan yo soy muy pro dice estos comentarios están en el video que se titula si eres de los que creen que el negocio de las yardas no da dinero quizás sea por estas razones o no sé como ya no alcance dice el amigo William Romero saludos amigo bendiciones eso es verdad dice yo pienso que yo pienso igual que usted dice yo no tengo muchas yardas pero las que tengo son bien cobradas eso pienso cuídese mucho amigo saludos saludos amigo William miren no es tanto de que como les puedo explicar que estemos de acuerdo es que esa es la verdad una manera bien simple de reconocer la verdad y lo que está diciendo el amigo William lo voy a hacer con esa servilletita así de cada una son de propiedad una dos como en el video 3 4 y esta sola a ver si ya por ay señor dame paciencia mire supongamos que usted tiene cuatro propiedades y cada una la está cobrando a 100 dólares para el que dijo bla 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 me toca 100 van dos 100 3 100 4 propiedades cuanto se hace 400 cual es la diferencia que aquí usted va a durar una hora otra hora otra hora otra hora usted trae un ayudante o dos ayudantes usted dice yo traigo ayudantes va a durar media hora ok media hora media hora media hora media hora más el tiempo que se gasta en llegar a cada propiedad más la gasolina de su herramienta y de su troca a ver si me está entendiendo ahora usted va a ganar 400 dólares al mes que hay en tegas y por allá en otro lado yo me he dado cuenta y yo no estoy echando mentiras hay entrevistas aquí vayan a buscarlo que yardas como la del amigo este bellavista de esa yardanona lo mucho 300 400 aquí esas yardas son como de yo creo 50 mil dólares que por eso pónganse bien el tiro con lo que estoy diciendo pero supongamos que son 4 de 100 mire supongamos que yo agarro una propiedad comercial que esta propiedad comercial me paga a mi 500 dólares fíjense cuál es la diferencia son 500 dólares pero yo en lugar de gastar 4 horas y el tiempo que me lleva a llegar a una propiedad o otra yo aquí me voy a gastar a lo mucho 2 horas por mitad me estoy quedando todavía con 100 de ganancia a comparación de las 4 no sé si ya le quedó claro el ejemplo o no esa es la diferencia entre una comercial y estas residenciales por eso es que yo estoy hablando en los videos que yo necesito ir buscando pero esa es la verdad ahora si yo les dijera que hay personas no voy a decir los nombres ya los dije una vez que me lo han platicado que tienes un negocio más grande y dicen José a mi hay una propiedad que me paga 20 mil dólares por mes usted se muere es bien curioso que por ejemplo aquí viene otro ejemplo el amigo Bellavista que vayan a su canal para que lo vean porque fue ando desesperador pero miren él tendría que estar haciendo ese negocio porque tiene muchas máquinas porque yo para qué quiero tantas máquinas si yo no tengo trabajo entonces supongamos que él tiene ese trabajo y él tiene propiedades de 20 mil por eso él puede reinvertir pero yo no estoy tratando de reinvertir mi dinero aquí yo estoy tratando de reinvertir mi dinero en otro lado por eso yo estoy hablando de hacer un sistema de hacer una aplicación de muchas cosas donde yo me pueda salir de este negocio porque ya lo dije en el otro video yo estoy hablando de mi salud más que nada de mi cuerpecito que no me va a dar para mucho por eso yo estoy estoy avisando con tiempo quizás el baby se va a quedar con lo que se logre construir en este negocio porque yo también soy bien honesto yo en este negocio dentro del negocio yo tengo 6 años a lo mucho 7 pero tengo como 6 años registrados o sea con permisos con aseguranzas que las propiedades comerciales pero yo les voy a ser bien honesto que yo he empezado a agarrar las propiedades comerciales yo tengo un año y en un año llevo tiempo récord porque todo mi negocio ya casi son puras propiedades comerciales y no son yardas grandes como las que hace el amigo Bellavista por eso es que yo en mi troca traigo máquinas pequeñas porque se ve mal hasta cierto punto que yo en un pedacito no sé de 5x5 mete una máquina de esas o sea un papanaco como la voy a tener porque las yardas aquí son pequeñas hay videos aquí en este canal que vayan ustedes a verlo específicamente el amigo Bellavista el problema es que ustedes llegan a un video donde les duele lo que yo les estoy diciendo o ustedes dicen pinche vato está hablando del estilo y yo traigo pura estilo y usted no se base en eso yo estoy hablando específicamente de la máquina es un ejemplo y a usted no le duela porque usted ni siquiera es el dueño de la marca yo estoy hablando del trabajo del tipo de trabajo y se los estoy diciendo con toda la honestidad del mundo porque yo no estoy como les dijo el amigo J. Ramos tratando de buscar personas que me patrocinen gracias a Dios a mi me va bien aquí porque yo no tengo que gastar mucho dinero y gano mucho dinero es bien curioso por eso yo le hagan de cuenta que le di al puro punto de este negocio por eso es que yo estoy tratando de que usted por ejemplo el canal ese del amigo Bellavista que le enseña sus máquinas pero usted que le sirve usted que va empezando usted lo que requiere es información que es por eso que muchos están aquí en este canal y por eso muchas personas no van a esos canales porque a usted que le sirve ver máquinas trabajadas puro ver y desear digo mi mamá cierto o no pero eso es lo que yo les quiero dar a entender si me entienden o no por eso es que yo digo el contenido para mi no sirve pero fíjense la palabra para mi yo no estoy diciendo que para los demás muchas personas les gusta perder el tiempo yo no yo por eso trato de enseñarles por eso ahorita el ejemplo que les puse desmiéndalo porque es dinero es matemática es simple matemática saludos amigo William pero la verdad es esa aunque les duela aunque se enojen todos los pros pero así es el amigo Uriel saludos amigo José saludos amigo Uriel leche le gana el amigo Víctor García de acuerdo a mi gasto en cuanto a los precios de las yardas ya se los acabamos de decir con el ejemplo amigo Víctor esa es la verdad que muchas personas quieren que les diga porque hay muchas personas que aunque tengan tiempo en ese negocio muchos no han entrado a lo comercial porque falta la información porque han de saber que las propiedades comerciales son una de las propiedades que usted no puede ir a tirar flyer usted no puede usted tiene que saber cómo llegar y a mí me llegan solas yo soy muy pro entonces no sé si me están entendiendo o no porque si no luego se enojan yo no sé por qué se enojan los pros porque uno enseña a los demás que tienen lo que deben de hacer es ustedes también descubrir su secreto háganlo como yo les dije porque las únicas maneras pues son esas pero lo extraño fue pues yo dije eso de la troca y se moría que por eso no y dijo una vez un camarada dijo no y lo que chinga la risa que por eso pero no no se agüite es que yo nomás estoy tratando de enseñar a mis queridos educando usted comprenda mi amigo bella vista es que usted ya es muy pro pero mis queridos educando no yo por lo que no quiero comprarla no le quiero enseñar mi cartera ahorita como anda gracias a Dios dice ya se me va porque se me pierde el video por estar curándola yo entonces saludo amigo Víctor dice el amigo Martín Briseño muy cierto José dice a veces los novatos malvajatos en el trabajo saludos y como siempre buen video José que si es cierto lo que dice el amigo Martín porque el amigo Martín Briseño es muy pro para cobrar lo que sea cada quien mi respeto saludos el amigo Enrique Cabrera saludos amigo José saludos amigas Enrique a ver cuando echamos una hablada para grabar así que entonces ya no hace rato me hablamos Martín no quería ni hablar porque que pro soy yo para grabar la gente no es delito no van haciendo ustedes eso es delito grabar a las personas no crean que yo no sé nomás que yo lo digo cotorreando porque hay cada indígena que ya ya me quedan hasta aquí dijo mi maestra de segundo grado me tienes hasta aquí Sandovalito dice amigo Francisco Álvarez si cada persona hace bien su trabajo con el tiempo él puede poner su precio en lo personal de mi experiencia de ocho años dice en el negocio yo pongo mi precio y nunca pero nunca pregunto cuánto paga porque ese error el cliente siempre te dirá la mitad de lo que paga así le hacemos entender que sabe lo que estás haciendo él tiene toda razón amigo Francisco Álvarez y es así como le digo pues él es bien pro y él nos ayuda siempre que hace un comentario nos da bueno al que sabe como yo y son mi propa como se puede explicar les va a dejar los comentarios porque a veces esconden palabras ocultas no el amigo Francisco buena onda siempre nos dice y aquí en este comentario él tiene toda la razón otra cosa también que cuando usted aunque pregunte usted tiene la última palabra ustedes se enojan porque yo les digo pero iren nadie tiene la culpa más que usted el cliente siempre le va a tender a tirar un precio más abajo si usted incluso le pregunta y le dice yo estoy pagando 40 usted es el que toma la decisión nomás que a muchos les da vergüenza a muchos les da pena admitir que cobran barato te pones a pensar de una de las cuales estoy hablando una viene más por hoy hoy lo se cebo mis vecinos que proso mi vecino entonces les digo y usted pues es el único que tiene la última decisión vaya es el que decide su precio si pero el cliente también le pone el precio a usted porque si usted dice no pues yo quiero cobrar mil automáticamente el cliente va a decir que no no le va a decir papanaco porque lo respeto más que yo pero el vecino y usted va a decir bueno 400 no 300 no no cuando el cliente a usted le dice yo pago 40 usted también tiene esa decisión como él no y váyase si si verdad porque al final es un trueque los dos tienen que estar de acuerdo entonces es todo y ya el último es el comentario del amigo José mi tocayo que dice bla 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 que es lo que le digo yo no entiendo como por ejemplo bla 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 ya sé que yo soy bien hablado pero ya les dije es que a veces ustedes llegan a un video donde como les puedo explicar estoy hablando contestando los comentarios y dicharachando y todo pero si usted viene por el título de muchos dicen es que la miniatura yo no quiero engañarlos de esa manera porque a mí me ha dado coraje cuando yo a veces veo que se desató la guerra en el medio ¿sabe qué? y yo voy y dije voy a ver una no 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 porque yo soy de esas personas a mí me gusta ver sufrir a la gente y voy nada un indígena nomás ahí hablando puras estupideces peores que yo peores digo y así me siento engañado yo y me pongo muy sentimental cuando me siento engañado digo este indígena nomás me vieron lo menso yo no quiero ser así con ustedes yo soy mejor para eso yo puedo poner una miniatura y miles de millones pero las vistas van a ser de un minuto es lo que usted no sabe o sea hagan de cuenta que el como les puedo explicar el sistema de YouTube es bien trucha o sea el sistema de YouTube usted no vea un canal y diga ah tiene 5 millones 5 millones sí pero 5 millones nomás de entrada como en estos videos que usted ve hay un promedio se los voy a decir bien francamente como hay un video de 600 vistas que fue creo que donde anda el chalán que es de Tepic de ese video fíjense el promedio de tiempo que se vio ese video hagan de cuenta que el sistema sacó una cuenta o un cálculo de que en tiempo el record fueron 15 días 15 días con creo que 13 horas viendo el video usted va a decir como es eso es como si usted se sienta a ver el video y lo ve 15 días sin parar nomás así pero hace una como suma de todo el tiempo que se vio el video dice 15 días 15 horas o 14 horas pero si tengo los días aquí porque es uno de los videos que se ha visto más y el promedio de vistas de estos videos se los voy a decir a todos los youtubers así que yo tengo son entre 15 a 20 minutos el más bajo creo que hay un video que me salió que eran 12 minutos viendo el video lo cual quiere decir que el promedio es que usted ve el video 12 minutos pum y ahí se sale por eso les digo que muchas personas quedan a la mitad y ustedes nunca saben la información como estas personas se desesperan porque empiezan a llegar y bla 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 ya me voy porque esto nomás es puro bla bla y se perdieron la información porque yo me di cuenta de eso y yo lo estoy diciendo ahorita a grande rasgo pero yo puedo decir video tras video pues ya saben que yo yo en este como aquí es lo que yo gano honestamente lo más que yo he llegado a ganar por mes son 120 dólares ahorita estamos en un promedio de 117 dólares ayer lo acabo de ver porque han de saber que va sacando el cálculo el sistema y por ejemplo llega al final a mi me pagan los 1023 yo estoy viendo eso me pagan los 1023 y todo mi dinero se va a otro lado no queda aquí es bien curioso pero los 1023 se cierra el ciclo pero normalmente el ciclo siempre llega lo mínimo que hemos llegado a recolectar de youtube son 107 dólares 107 dólares y de ahí para arriba mes tras mes desde el primer mes que yo empecé a como se puede explicar a cobrar con youtube así pero ya me estoy yendo del tema al final lo que yo le quiero explicar a mi tocayo es que la información si está viendo este video y todavía está suscrito y si no se suscribe pues también me vale que eso la información está al final del video y fíjense que el promedio es 12 cuando la información a veces como en el video de ayer estaba a los 40 y tantos minutos imagínense la persona que nomás lo vio hasta los 12 pinche vato mentiroso no dijo nada por eso ya estoy agarrando la malla no sé si se han fijado que pongo más largo como dice más adelante los como les puedo decir uno por los videos cortitos de entrada pero para saber lo que tiene el contenido del video entonces para como en el de ayer ya le puse bien cuando voy a empezar a hablar del tema para que usted se dé cuenta para que si esté aunque no se desespere y se vaya como yo ya te llevo como 5 horas grabando este video y de ahí voy a escoger todas las partes para yo más que nada no ser tan pesado el video que dure máximo una hora pero también trato de quitar palabras que a usted no le ofendan aunque mucho tiempo se van la mayoría no quiero faltarle respeto a usted o sea así descaradamente yo lo puedo maltratar y usted puede ponerme en cualquier y no me importa ¿por qué? porque no es mucho lo que nos pagan y aparte ustedes se ganan eso porque ustedes son los que vienen y que es y les gusta y son masoquistas y son masoquistas pues ya ven el amigo que nos hizo un video ¿por qué? porque son masoquistas o sea ellos se están divirtiendo igual que yo pero al final yo termino por dejarlos en el camino porque yo no puedo estar haciendo muchos videos haciendo alusión a una persona como ahorita ya va el tercer video o el segundo el que hicimos a él específicamente y luego ayer lo recordamos ahora es el último se cierra el ciclo y ya agarro otro es bien curioso no sé si te he fijado eso pero yo les quiero enseñar como se mueve el canal pero la duración mas que nada es ese promedio 12 minutos pero hay videos que no tienen hasta 20 días así o sea lo que les quiero dar a entender que mis videos no tienen muchas vistas pero bastantes personas si los ven completitos no se en que estará y aunque son de una hora si los ven les gusta entretenerse o a veces con la estupidez que yo digo pero yo muchas veces soy bien claro con lo que hablo quizás es lo que les gusta pero pues ya hay personas que me lo han dicho pero no se entonces pues miren ya vamos entrando en lo que sería tema del video mas que nada que ya saben va a ser mas o menos como a la media hora digo que mas o menos porque ya debo como 58 mil 200 minutos ya han pasado muchos sucesos aquí que los podría poner y ustedes se divierten pero no es así yo no quiero vivir yo de las personas porque mis vecinos son muy protas se le quedaron las llaves descubriendo mi talento entonces al final yo quiero darle una respuesta y una respuesta nueva este video por eso lo voy a adelantar porque vi que me puso otra vez en el comentario el amigo Jota Ramos porque ya van dos veces que me lo hace ya una vez también lo dije creo que una vez que no ha sido el trabajo pero lo eliminé porque mas que nada les voy a decir como funciona yo el canal este canal cuando hace una respuesta trata de responderle pero mas que nada yo para dar una respuesta y hacer un tema yo voy agarrando los comentarios que usted me va haciendo para que me va a entender el amigo Jota Ramos porque yo eliminé la primera versión y hay comentarios como el amigo Jota Ramos que una vez él nos estaba platicando o me estaba diciendo ahí o a todos se puede decir porque lo escribió el público de todo lo que le ha pasado y que esto entonces yo en la primera versión yo hice un tema así nunca va a salir a la luz ese video pero yo al último que el único que creo que lo escuchó fue el amigo Martín Griseño pero nada mas se lo puse por teléfono le dije lo estoy deteniendo el video dijo déjelo le dije no porque aunque va dirigido una persona pues para responder al amigo Jota Ramos pero yo digo cosas que son muy feas o sea cosas que yo ahorita voy a hablar pero voy a decir un poco mas o como se puede explicar mas este no se cual seria la palabra menos duro si pues yo soy bien duro y de porque digo esto porque yo este aquí les voy a hablar bien francamente porque este video es importante lo que yo les voy a decir para que ustedes me conozcan una parte de mi ya estoy hablando seriamente ya no estoy bromeando ni cotorreando ni nada porque yo también tengo una fase de personas serias y adultas lógicamente miren yo me he preparado bastante lo que seria la parte religiosa o sea yo fui servidor de la iglesia digo fui porque yo no lo estoy practicando ahorita pero yo tome cursos se puede decir bíblicos de teología y luego fui a los grupos de oración y luego este he ayudado a muchas personas mas que nada a salir también de los vicios también he andado yo unos asilos de ancianos llevando comida entonces a mi me gusta hacer hasta cierto punto la palabra que creo que es altruista algo así pero lo que tengo yo antes de entrar en mi historia lo que yo tengo es una personalidad que yo no soy muy dejado eso es lo que ha percibido el amigo J.Rambos que eso es lo que el dice usted esta hasta cierto punto traumado porque es la palabra basicamente o esta dolorido pero el dice usted trae mucho dolor pero miren eso sucede a raíz de que muchas personas como aquí en el canal por eso aquí en el canal yo lo practico basicamente que vienen y a veces quieren aparentar ser mas grande que tu mas que nada para asustarte no se si me esta entendiendo el amigo J.Rambos o quieren aparentar tener mas que tu para tratar de pues de asorrillarte como decimos en la palabra o tratar de sacarte del juego o tratar de tu no sabes o tratar de hacerte menos a raíz de que yo abri este canal como les puedo explicar yo empece a notar eso osea que muchas personas cuando empezaron a llegar yo puedo nombrarles nombres personas que a mi me hablaron por teléfono y me hicieron preguntas como pensando que yo no sabia yo soy de las personas les vuelvo a repetir que a mi me gusta ayudar porque asi fue educado pero tambien fui educado de una manera que no me dejara y ahorita es aqui donde va a descubrir el amigo J.Rambos porque soy asi y yo se lo he dicho a el es que si es un trauma que es una respuesta mas que nada al comentario que el hizo alusión como diciendo que a mi me habian golpeado mucho pero a lo mejor con palabras o a lo mejor golpes de chingazo porque no especifico de que yo dije en un video que si habia sido golpeado pero como les puedo explicar no tanto por mis padres no ahorita van ustedes a saber pero mas que nada lo que empezo a pasar aqui en el canal es ese tipo de cosas que las personas llegaban como hasta la fecha que ya no son muchas porque ellos estan aprendiendo la leccion como lo que ahorita estamos hablando del amigo Bellavista que es el mas nuevo por eso lo estamos nombrando no es tanto que yo le tomo importancia sino que el es el ultimo que ha estado haciendo eso porque me dice que me toca yo el dijo bla 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 y ya no comento yo le contesté pero este yo tengo palabras como para ofender a las personas porque les vuelvo a repetir yo me he estado preparando aparte de eso que yo he estado haciendo en la religión yo tambien tuve la fortuna de estudiar de ir a la escuela yo puedo pulir de tal manera mi vocabulario que puedo hacerlo a usted que me siga y siga a otra persona que no soy yo viéndome a mi no se si me entendio ahi osea mas que nada siendo hipócrita con usted que eso es lo que yo aborrezco bastante en la vida es una de las cosas que yo aborrezco y tambien se lo voy a decir ahorita porque pero al final cuando yo empece a hablar con personas y de repente yo las empece a ver cambiar y luego empece que no estaban practicando lo que ellos decían dije no estan como se puede explicar no es que no estuvieran de acuerdo conmigo sino que no estan haciendo lo que ellos hablaran y a mi es una cosa que a mi me cae mal si yo estoy diciendo una cosa yo tengo que permanecer en ese punto asi de seguir la linea de lo que yo hablé porque para mi una persona que falta su palabra o falta lo que esta hablando el para mi pierde la credibilidad automaticamente y yo no puedo andar atrás de un mentiroso o siguiendo una persona porque asi como el esta hablando o esta diciendo quizas de repente el me puede engañar a mi en un negocio no se cualquier cosa relacionada a nuestra amistad o cualquier cosa y yo tengo que tener bastante cuidado con eso ahora el porque yo soy un poco agresivo con las personas digo un poco pero a ver si me paso si me paso porque normalmente este yo soy una persona aunque usted no lo crea yo soy bien callado osea soy callado en el momento que a usted lo conozco y lo estoy observando y yo le empiezo a platicar a usted para mas que nada a ver a usted que piensa porque hay personas que se disfrazan bien osea personas que son bien calladas y de repente ya les dije no necesariamente tienen que ser personas ajenas a usted a veces son su propia familia yo soy una de las personas y se los voy a decir aqui para que me conoce si es lo que quiere el amigo J.Ramos conocerme yo soy una de las personas que a mi no me da miedo decir no ni tampoco me da miedo no disculparme no porque han de saber que si usted se disculpa seguido con las personas usted pierde su energía osea las otras personas lo toman a usted como una persona débil o no se su personalidad no mas que nada no inspira respeto y usted tiene que darse a respetar como persona como una persona adulta en esto de los videos yo normalmente lo hago mas que nada vacilando y cerrechando y cuidándomela porque basicamente es como una mascara que yo tengo aqui en el canal pero esto viene no nada mas de los videos osea viene a raiz de que voy a volver a mi pasado y hace muchos años yo creo que cuando tenía unos 5 años mas o menos 6 creo que 6 porque entre 5 y 6 porque ya ven que a los 5 entra uno en Mexico al kindergarten fíjense de que etapa de la vida le estoy hablando yo recuerdo todas esas fases de la vida porque yo soy una de las personas que siempre me gusta recordar las cosas y yo con mi mamá practicaba bastante eso mi mamá y yo ya se los he dicho en los videos tuvimos una conexión bien cercana tan cercana que yo todo el tiempo anduve vendiendo con ella en la calle así entonces lo que paso fue de primeramente les voy a contar porque yo no soy tan dejado curioso y porque yo hoy en día si una persona viene y me golpea aun en los videos y quiere como sobrepasarse conmigo yo siento el deber fíjense bien en mi palabra siento el deber de contestar así lo repetí yo soy de las personas que no me quedo callado menos cuando una persona está tratando de sorrillarte los que no son mexicanos sépanse que la palabra sorrillarte quiere decir como que te estén tratando de hacer menos o que te estén tratando hasta de golpear a veces eso sorrillarte que tú dices no es que yo no puedo yo no soy de esas personas resulta de que cuando yo tenía esa edad hay mis vecinos o los que como el amigo Toño Ledesma que me conoce está viendo este video sabe de quien estoy hablando y las personas incluso hay una persona que yo tengo contacto con él de las cuales voy a hablar que no voy a omitir sus nombres pero esas personas son mis amigos uno de ellos se puede decir que es el que tiene comunicación conmigo a lo mejor ellos no se acuerdan porque les vuelvo a repetir no todos tenemos la misma memoria yo soy muy pro para recordar las cosas yo tengo muy buena memoria a lo mejor porque leo no se pero miren resulta que en esa época yo entré al kindergarten ahí en mi pueblo hay dos kindergarten o kinders que le llamamos nosotros pues o preescolar a mi me tocó acudir a los dos porque creo que no alcancé cupo en el que mi mamá quería que fuera que al que quería que fuera yo originalmente era al que estaba lo que conoce a mi pueblo al centro del pueblo pues cerca de la plaza porque había uno que estaba alejado para allá para la salida que viene siendo nosotros ya vamos a salir al panteón en aquel tiempo porque has de saber que para ir al panteón pues hay dos entradas la calzada del panteón y ir por el bordo y nosotros mi mamá si decía ya está bien lejos entonces a mi me tocó ir a ese jardín de niños y a ese jardín también acudían mis vecinos que eran cuates aquí van a deducir quiénes son había uno de ellos que estaba bien y el otro nació enfermo se puede decir o estaba malo de sus piernas que nunca fue impedimento pues indígena que es mi amigo y hasta ahora lo sigo amistando hablo con él yo él vive en Tijuana saludos a mi amigazo está bien este video no voy a decir su nombre porque no tengo autorización pues resulta de que ellos dos a mi me pegaban por eso digo en un video si me pegaban esos indígenas me pegaban o sea me azorrillaban bien azorrillados pero que eran dos ya saben que los cuates o los gemelos normalmente andan juntos pero ellos eran cuates y ellos me pegaban me pegaban al drede y yo me sentía un poco pues azorrillado y me sentía mal conmigo mismo y de ahí es donde viene el trauma esos indígenas tuvieron la culpa que si ve y si ve si indígena te ha traumado sí porque yo como yo siempre fui como el baby así grandote no sé si usted tenga un hijo que usted nunca lo detenga no haga eso porque el día que todo ese como se puede explicar coraje salga va a ser algo bien feo porque a mi me pasó eso miren ellos me golpeaban a mi me pegaban y yo iba y le decía a mi mamá es que ellos me pegan es que esto mi mamá tenía una palabra que a mi me daba coraje alguien me decía usted si hace algo a usted le va a meter una friega porque usted va a estudiar y usted tiene que ser buen estudiante y usted tiene que salir con buenas calificaciones usted no va a pelear ni a nada pero es que ellos me pegan que es que no y ellos se burlaban así yo el coraje que me daba era porque a mi no me dejaban pegarles porque yo podía pegarles porque yo estaba grande y ellos han de saber que esas familias son chaparritos era bien curioso usted imagínese un no sé alguien como el baby grandote que lo está desarrollando una miniatura vaya medio metro así que le esté pegando imagínese la impotencia del baby porque yo le tenía más respeto o miedo se podría decir hasta cierto punto a mi mamá que a esos indígenas porque mi mamá era la persona ya les he dicho lo que ella a mi me enseñó pero me empezó a enseñar a raíz de todo eso porque aquí es donde viene la clave de todo porque la familia de ellos cuando veían eso a veces ahí en el barrio ellos decían pégale pégale veían a mi mamá y se quedaban callados y yo me metía llorando decía mamá es que yo no 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 ya le dije pero un corajazo por dentro como diciendo pero algún día algún día resulta que llegó el día así no sé por obra divina y gracias por eso no sé por qué pero al final este nosotros pues todavía teníamos una casa se puede decir de lámina de cartón ahorita pues la vida le sonríe a mi mamá y digo a mi mamá porque ella la mayoría de la parte ya la construyó nosotros hemos ayudado pero yo no puedo adjudicarme algo que no y ahí vive mi papá entonces esa propiedad todavía no estaba bien entonces yo un día yo salía a jugar y los hermanos y resulta que hasta la mamá en paz descanse que ya falleció mi respeto le empezaron a decir a ellos péguenle entre los dos entre los dos péguenle entonces yo medio azorrilladillo se puede decir ya si con ganas de correr vaya si porque pues me van a pegar porque siempre me pegaba cuando yo di la media vuelta resulta que mi mamá estaba en la puerta y mi mamá había escuchado a la señora me dijo ven métete y aquí es donde viene amigo J. Ramos el trauma así se va a dar cuenta me sentó en una silla me acuerdo bien de esas chaparitas chiquitas tejidas de plástico que las que tejen por cierto en un mulco y que me la había regalado una tía pues siéntete ahí me dijo mira te voy a decir una cosa de hoy en adelante dice bien lo que me dijo de hoy en adelante si yo vuelvo a ver que ese par de hijos de la chingada te pega disculpen las palabras que voy a decir pero si me lo dijo mi madre te vuelven a pegar o te dejas humillar de ellos y no nomás de ellos aquí es donde viene de cualquier pendejo en la vida yo a usted le voy a meter un chingadazo pero bueno y yo lastimosamente amigo J. Ramos si le quería a mi mamá porque mi mamá era muy pro mi mamá era como yo lo que decía cumplía no andaba por la rama entonces yo dije no si le dije me das permiso estas segura si dijo y de aquí para adelante cuando yo escuche que alguien a usted lo humilla que alguien a usted esto o lo otro acuérdese de mi porque nadie es más que nadie en esta vida yo estoy tratando de crear una persona de bien pero hay gente bien hija de toda su chingada madre así que acuachan todos los hijos y por eso no valen para pura madre pero ahorita en este momento párese y pártales en la madre me quité yo mi camisita con unas ansias que tenía que santa chinga las arrime nunca más volvieron a decir nada hasta la fecha yo los amisto y les digo de ahí a mí se me grabó y yo fue tal ese trauma amigo J. Ramos que hoy en día yo escucho una persona a veces sorrillando a una persona y vuelvo al pasado o sea yo sé cuál es el trauma que yo tengo por eso yo en los videos fíjense que una vez yo dije que veníamos yo y mi mejor amigo y vimos a una persona o escuchamos a un hombre golpeando a la mujer y aquí es donde yo les voy a decir una cosa voy a tratar de ser muy honesto pero también respetuoso miren yo una persona que a veces está tomada fíjense bien o que toma o que tomó y que trata mal a su esposo o a su familia y luego el otro día dice yo no me acuerdo yo no le creo no le tengo respeto yo a esa gente ni a las personas que se drogan ni a las personas que toman ni a las personas que se escudan a los alcohólicos anónimos ni a las personas que se escudan a la religión ni a todo tipo de personas porque todos los seres humanos sabemos lo que hacemos todos tenemos conciencia pero hay personas que no lo reconocen y aparte si no te conviene te haces tonto es como una persona no sé les voy a poner ejemplo un narcotraficante una persona que robó lo agarra la policía que es lo primero que dice yo no fui para el ciego para decir que sí por eso sencilla razón amigo Jota Ramos yo soy así no es excusa pero yo sé dónde está el mal y yo cada vez que veo algo así o alguien todavía más cercano me hace algo a mí yo me acuerdo de mi madre no no es correcto que yo me deje puede decir lo que usted quiera pero eso es la verdad ahora en el modo de las personas que son mentirosas e hipócritas yo conocí personas no puedo decir el nombre pero personas que fueron bien religiosas que yo compartí tiempo con ellos y yo lo sé cómo se puede explicar vi saludar a una persona tan amablemente y nomás se daban la vuelta y pinche si dije no por eso yo estoy en contra de eso a mí me gusta mire si usted no tiene nada usted viva su vida honradamente y aunque no tenga nada usted va a ser feliz échale gana trabaje lucha lo que Dios le da a entender usted haga pero salga adelante pero con necesidad y honradez no ande por la vida haciendo maldades estupideces porque cómo les puedo explicar a veces uno comete esos errores pero después quiere uno arrepentirse yo por eso no sé si fijaron que hay un video que yo digo yo nunca me voy a arrepentir porque yo estoy dispuesto a pagarlo ante Dios todo lo que yo hice y usted tiene que ser igual usted se puede arrepentir aquí pero hay un libro de la vida de mi mamá no sé si será verdad o mentira donde Dios está escribiéndonos todo lo que estamos haciendo bueno o malo Él nos está escribiendo todo pero cuando vayamos allá al juicio Él va a decir usted no puede engañar a nadie el único que se engaña es de usted eso es lo que yo realmente a mí me mueve o sea el que yo sea así en el canal de que usted a veces me note pero yo realmente sí siento eso o sea sí siento de que yo no entiendo por qué una persona que tiene poquito más tiene que humillar al demás tiene que humillar al otro aquí también les voy a contar la raíz de eso miren resulta de que yo en el pueblo ya saben pues que yo vendía con mi mamá les vuelvo a repetir tamales ella vendía por una carreta a mí no me da vergüenza nada nunca me dio vergüenza andarme partiendo lomo por mi madre ni por mi familia ni por mis hermanos ni por nada yo si volviera a nacer volvería a nacer en mi familia yo le estoy bien agradecido a mi mamá por todos los consejos que me dio porque yo he visto familias que han tenido todo y no sirven para nada se pelean entre ellos por la ambición se pelean por pura estupidez así pero yo estoy bien orgulloso de donde nací de lo que soy de lo que yo he batallado porque gracias a Dios a mí nadie me ha regalado nada porque a muchos se les da las cosas en charro de plata a mí no a lo mejor en Cuatarra me imagino que no por eso está batallando aquí porque yo si a mí me hayan regalado las cosas bien así o que mi padre hubiera tenido tierras yo ando a Villarayas Medidas y lo dije yo soy bien trabajador porque desde Morrillo trabajé y no trabajé en el campo trabajé en el negocio pero andando en el negocio pasó una vez una anécdota o una cosa que a mí me hizo cambiar mi manera de cómo se puede explicar de ver las cosas más que nada o sea de ver a todas las personas por igual que es lo que yo preguno en este canal o sea que usted aunque tenga dinero o como dice el dicho que aunque esté a vista de seda mona se queda porque así va a ser hay personas que incluso estuvieron cerca de mi gente que yo me tocó verlos muy estirados muy arreglados y todo pero al final tiene una pinche boca llena de mierda más que uno aunque usted los vea bien trajeados y todo pero podentos están podridas esas gentes usted va a decir ah José por ejemplo en una rutina mía de un día normal era mi abuela yo normalmente vivía con ella a veces que salíamos malos enojados yo me iba con mi mamá porque estaban en el mismo predio de las casas entonces yo normalmente iba con mi abuela a las 6 mi abuela me levantaba me ponía a barrer el corral era bien curioso me iba a las tortillas y luego ya venía de las tortillas este mi mamá me mandaba a Santiago y yo a Santiago llegaba otra vez ya con el mandado para que ella hiciera su vendimia sus tamales y todo entonces yo me preparaba y me iba a la escuela antes a ver donde yo vivía ahí que está el campo de béisbol es como más o menos como un medio kilómetro o a lo mejor hasta más pero me iba yo corriendo siempre llegaba tarde a la escuela cuando yo terminaba la escuela se puede decir todo llegaba yo a la casa como a la una entre una y dos a las cuatro de la tarde se podría decir un día normal que mi mamá iba a vender tamales este yo le ayudaba a amarrar por eso hay un video que tenemos que digo yo que mi hermano no me gana amarrar porque entonces a mí no me da vergüenza a mis hermanos no sé pero yo me siento bien orgulloso de mi madre porque fue una etapa de la vida me fue muy sentimental por recordar a mi mamá pero fue una etapa de la vida que yo creo que fue batallosa y me tocó estar cuerpo a cuerpo con ella y bien curioso mi papá pues él se venía a Estados Unidos pero cuando yo este no íbamos a vender tamales yo vendía lo que serían pepitas de calabaza o semillas que le llaman entonces pues yo tenía una medidita y resulta que yo andaba por todo el pueblo así hay videos que yo los he comentado a grandes rasgos de eso pero yo me iba a caminar ya tarde por eso yo tenía contacto con muchas personas mayores son las que más podrían de acuerdo de eso pero muchos ya fallecieron es bien curioso que yo a veces platico en el pueblo por eso la única que podría tener información de eso que sé que el amigo este entonces le debo a veces ver los videos y si se ve este video doña Emilia que es su mamá se podría acordar de eso solo doña Emilia disculpe que la nombré de eso que yo hacía porque si es cierto o sea es cierto verídico entonces yo caminaba y caminaba pero resulta que una vez fíjense bien lo que les voy a decir una vez ya para la salida ya del panteón también pero al lado del toril le decíamos nosotros el toril viejo que ahorita creo que es un hotel no sé qué es ahí en el pueblo la información que yo tengo que no sé si sea muy verídica ahí yo un día me encontré a una personita una personita de los se puede decir que era hijo de los que tenían más vieilletú con el rancho y ya saben que esos indígenas cuando son creidillos y que esto andan con dos tres personas y de ahí viene el siguiente trauma amigo J. Ramos resulta que esos indígenas pues me pararon ya les dije que yo estaba gordito y cachetón como el baby así grande y esos indígenas hasta la fecha todo el tiempo han estado sotacos yo me los pongo a un lado y aunque yo ya no estoy alto pero si el bebé se les pone a un lado por eso les dije yo en el otro video que yo no quiero fomentar problemas pero es muy pro entonces para qué evitar problemas porque algún día ellos van a ir se van a encontrar y no tiene sentido porque los hijos salen igual que uno no se espigan aparte si eres bien valiente y pura de esas entonces al final lo que les quiero platicar que esa persona andaba con dos tres amigos y esas personas que yo en ese tiempo les vuelvo a repetir yo estaba chiquillo ellos ya estaban verjoletones con pelos donde ya saben y me dijeron ¿qué andan haciendo? y yo ando vendiendo yo en mi inocencia dije me van a comprar ¿sí? ah sí y ese indígena empezó a comer y le dije oye pero es que mi mamá va a regañar o me vas a pagar ah sí te van a regañar agarró la cubetita a la tierra ustedes imagínense un muchacho un niño vaya que se siente cuando una persona más grande vejoletón hace eso yo ahí hice los juramentos el primero fue que la vida me iba a dar oportunidad de cobrarla ya sea poniendo unas chingadas o a alguien o a los que andaban con él pero algún día me las iba a cobrar esa fue una y el siguiente y el más importante fue que yo aunque tuviera dinero aunque fuera malandro o aunque fuera se puede decir dinero bien habido honesto o deshonesto como usted le quiera llamar y yo llegara a tener yo iba a ser bien amable con las personas o sea yo no iba a ser creído yo no iba a ser vaya a tratar de humillar a las personas y menos a una persona que se anda ganando la vida así como yo me la ganaba así pero si yo algún día Dios me daba la licencia fíjense bien lo que pensé de ver a otro niño en esa situación o a un joven o a un adulto de que otra persona le falta respeto yo a esa persona le iba a quebrar el hocico aunque de mi parte llevara en riesgo perder la vida porque yo soy muy pro y ahí crecí en esa línea y en esa línea crecí mis amigos pueden dar fe de eso a todos los indígenas en el rancho que eran mis amigos me tocó defenderlos y de esas indígenas ¿por qué? porque son personas irrespetuosas personas que se creen porque tienen un centavo y sus padres no sirven para nada para más que nada para ponerse un límite y centrarlos y poner oye hijo de la chingada eso no está bien quizás su padre ese indígena no se dio cuenta pero el que está adulto y si está viendo este video sabe de lo que estoy hablando yo tengo mis hijos y yo a ellos los estoy educando de una manera tan distinta que yo a veces les he criticado a ellos mismos de que no sé que anden de presunción yo tengo una de mis hijas que a ella le gusta que trae cosas buenas y le gusta no porque usted tenga centavos o tenga dinero poquito más que los demás usted no ande presumiendo porque hay personas que tienen necesidad y hay personas que a veces desean y usted es como una piedra el zapato yo sé que a muchos de los que les gusta presumir o les gusta que sus hijos anden presuncioso se van a enojar por lo que estoy diciendo pero yo no yo no comparto esa ideología yo no soy así amigo J. Ramos yo por eso persona que yo veo así le tapo el hocico francamente y es por eso que yo no me gusta ni vestirme de marca ni traer cosas buenas ni nada y curiosamente Dios me está dando esa oportunidad es bien curioso pero fíjense hace poquito estuve hablando con una persona si estaba viendo este video van a saber quién es quién es yo estaba hablando con esa persona y le estaba diciendo le digo ¿por qué andas batallando aquí? yo te patrocino la carrera yo sé que muchos al ver este video ay José patrocíneme no pero yo le estaba diciendo yo a él porque él me platicó su historia y le dije ¿de veras quieres estudiar? sí dijo quiero ser enfermero le dije usted hábleme cuando esté en México yo le ayudo ¿por qué digo esto? porque 100 dólares aquí allá son 1900 o 1800 o dependiendo cómo esté la economía es una colegiatura ¿en qué nos lo gastamos aquí? en una misera hamburguesa en hasta yo ponerme un gordo y un cachetón pero yo pienso así en lugar de andar presumiéndolo usted por estupideces como otro indígena que viene con las máquinas esa es la raíz por eso usted nunca me va a poder dominar a mí y nunca va o sea no va a causar ninguna admiración en mí que usted me muestre las máquinas que usted me muestre su casa porque lo único que usted gana de mí es puro rechazo es bien curioso por eso es que yo en los videos trato yo de demostrarle porque yo sé que a muchos de ustedes les molesta eso es bien curioso y más que un pobre le presume a otro pobre es bien curioso nunca va a creer nadie en verlo a usted más arriba que usted y usted que me está viendo admita eso cúbrese de eso porque es una enfermedad que no sirve yo tengo años que me saqué de eso y gracias a Dios vivo tan feliz Dios me bendijo con una familia tan hermosa con mis hijos con mi esposa aún con la que era mi esposa que me dejé allá una persona amable nunca hubo ningún problema con mis hijos que tengo allá gracias a Dios mi hija psicóloga el otro indígena pues ya falleció mis respetos también de mi nación porque fue una persona muy amable muy querida en el pueblo y yo quiero que todos mis hijos sean así para que no sean como ese indígena que causó eso en mí a lo mejor si va a estar y dice pobre pendejo y yo digo lo mismo pero porque a veces uno no valora las cosas y no valora a veces el sentimiento que tú puedes causar en otras personas porque al final fíjense que la oportunidad la tuvieron bien grande y ya nos mataron igual que yo acá es bien curiosa la vida es bien curiosa y yo tengo que matar el gallo se lo dije una vez al compañío porque el compañío tocamos este tema y yo le dije no la dan el coco y el compañío sabe lo que yo gano con ese negocio porque yo él le he platicado yo no tengo ni nada que esconder con la persona y a mí por eso no me duele hablar de dinero porque a mí no me importa el dinero aunque usted no me lo crea yo aquí en el video me comporto de una manera que a usted le duela que usted sienta pero cosas que yo rechazo son personas que se arrepienten de lo que hicieron cosas que yo rechazo son personas que a veces son hipócritas con la vida y más que nada que se arrinconan con la religión que se arrinconan con decir que ellos te ayudan eso que arrepiéntete tú primero acomoda tu mundo tú primero porque con qué vas a demostrar tiene sentido yo por eso dije en un video yo necesito andarme drogando yo necesito andar tomando porque la raíz no es esa esa es mi raíz de lo que yo le estoy diciendo es bien curioso una persona más que nada el hijo de mi padrino cuando me hizo el examen porque no antes de saber que él es como tiene también la licenciatura más que nada pero aquí en Estados Unidos de eso de psicología me dijo es bien curioso que tú sí sabes qué es lo que te causa todos los tramos que tú tienes dijo porque muchas personas no saben yo sí sé pero yo porque nunca los he querido olvidar porque me he dado cuenta que el mundo básicamente así se mueve con la hipocresía con el que tú tienes más y yo tengo más y yo esto por eso todos los indígenas le lavan el cerebro a ustedes así ustedes ven y dice yo quiero ser como él porque él tiene una casa él tiene una casa bien grande él tiene se trata de presunción o sea todo lo que yo aborrecí pero yo lo aborrecí por esa razón porque este indígena tiene y por eso me estoy humillando porque esa es la raíz de todo porque él porque es quien que se creía porque tenía atrás todo pero cuando yo crecí en el pueblo ahí fue lo muy bueno yo llegaba a la cantina ¿cómo llegar a mi casa? ¿qué? por eso usted si me conoce del pueblo hay que saber que por eso hice muchos desmadres ¿donde qué? porque yo no me dejaba a mí me decía algo toma así para que se ponga el tiro y esa fue la historia más que nada y esa es mi respuesta amigo J. Ramos a sus preguntas y sus comentarios yo en realidad yo no tengo por qué tenerle ni coraje ni rencor ni dolor con nadie yo creo que ya lo dije en un video y se los vuelvo a repetir yo creo que con la persona que sentiría yo más rencor que ¿cómo les puedo explicar? que yo sé manejar muy bien ese tipo de cosas como mi cerebro las guarda ya les dije no sé si ya lo dije en un video no mi cerebro guarda esa parte yo no creo que soy de las personas que dicen es que él vive con el trauma no yo estoy cazando la oportunidad para que cuando la oportunidad se dé o el momento preciso disparar se ve que me puse ese ejemplo yo soy casi como el cazador fíjese que el cazador va y él va este vigilando a la presa pero él no se descuida de los animales de los que estaban a un lado va enfocado va a todo porque si se descuida le puede picar un ojo de cascabel o algo en cuanto va lo por allá tacas yo así soy y un sentimiento que yo si tengo sería contra esa persona que le quitó la vida a mi hijo yo soy bien honesto y lo digo abiertamente porque a mí no me da ni miedo ni nada porque así es porque esa persona si le hicieran lo mismo sentiría el mismo rencor eso es lo que a veces las personas no entienden por eso es muy bueno que usted se instruya y vea como el libro de maquiavelo él lo dice es bien curioso las personas mientras no les hagas a ellos nada ellos están porque ellos son los que están haciéndote el mal o el daño pero si tú les haces esa misma cosa a ellos ¿qué pasa? se alebre esta quédense con esa esa es mi respuesta amigo Gota Ramos les hablé bien seriamente no estoy sacando ni nada porque las personas que ven este video van a saber de quién estoy hablando porque es verídico lo que yo le estoy diciendo pero de ahí viene ese es mi trauma eso es todo pero sepan que por esa es la razón que yo no me dejo y usted nunca me va a ver agachar la cabeza nunca y nunca me va a ver que yo ay es que fulane y tampoco me va a ver que yo levante a una persona que tenga más que yo nada porque yo a esas personas yo les nombro lambebola así a los que ven a alguien que está en un carro ay fulano es que no yo dijo un agabacho ya dita la palabra porque ni en inglés la puedo decir pero pónganse bien al tiro con lo que les estoy diciendo por eso yo tampoco soy colero ni me reúno con ese tipo de personas porque yo pienso que yo en persona valgo más que ese tipo de gente así por eso Dios me socorre más bien por todo lo que me ha dado así pero ya que vamos a disfrutar todo lo que ya hemos acumulado y si no yo pues el baby mis hijas y todo yo creo que les vaya bien en el camino porque esa es la intención no sé usted para quien está luchando yo estoy luchando para mi familia para que les vaya bien y más que nada aquí les voy a decir otra cosa yo no estoy luchando para convertirme yo en millonario yo estoy luchando para en mi familia ser el primero de romper la cadena de seguir la pobreza eso es lo que yo estoy tratando de hacer que los hijos del baby vivan una vida bien relajada y los hijos de mis hijas vivan una vida bien relajada que ellos sean una generación diferente a lo que fuimos nosotros y todas las que fueron atrás porque ningún indígena se le vino para nada para eso aunque no me lo creas siempre hemos andado batallando a la cuarta pregunta yo sé que hay gente inmiscuida con la familia de nosotros que se la dan de que sabe que pero al final yo no les tengo respeto a nadie por lo mismo ya conocen mi historia ya conocen la razón por la cual pienso así espero usted nunca llegue a pasar eso espero nunca le vaya a usted faltar el respeto a las personas que tienen dinero porque yo si lo he hecho muchas veces este me he burlado de ello pero a puertas cerradas usted no lo haga porque no es bueno porque usted se va a condenar pero si usted siente algo como lo que yo siento demuéstrenlo hágalo vívalo siéntalo porque es bonito no dejarse humillar de la gente es bonito es bonito que su patrón le dice una pendejada y usted mete en un chingadazo así que quédese con eso nos vemos en el próximo video saludos al amigo este bellavista que nos hizo ese video muchas gracias por el como se puede explicar el short que me hizo pero pues ya ya vieron que no no me motiva nada de eso también saludos al amigo J. Ramos que le quise hacer este video esta segunda parte menos respuesta porque soy muy pro para hablar y quiero respetarlo bastante porque lo considero también parte del canal saludos también al amigo Martín Viseño saludos al compa Chencho y no se crean tampoco y no se crean tampoco del amigo J. Ramos que nomás estaba amarrando la navaja estaba diciendo que cuidado porque los tengo bien grabados no se crean pero yo se lo acabo de decir al amigo Martín si usted me respeta aunque no me lo crea el amigo bellavista si quiere tener un amigo un partner aquí usted háblame con respeto a mi no me presuma ni nada porque ya sabe la raíz nunca le voy a creer nada ni le voy a tener menos respeto una manera de perder mi respeto es que usted no se empieza a presumir y que este y que el otro por eso quise hacer este video unido a eso pero al final yo les quiero agradecer este es un video que no lleva mucha enseñanza que no lleva nada pero ya reconocieron un poquito más entonces sabe la raíz de todo dolor no creo que nadie pues de mi mamá ya les dije ella fue la que más me cuidó fue la que más me educó fue la que más me enloqueció fue la que más me acuachó fue la que más me amó fue la que más anduvo conmigo en la vida fue la que me parió la que me dio la oportunidad de respirar este bonito como usted cree que yo voy a tener un resentimiento con ella nunca si ella haya sido una madre mala o lo que sea tampoco hubiera tenido un resentimiento y usted no le tenga resentimiento a su madre porque ella le dio la vida sin ella usted no hubiera estado en este planeta por muchas veces yo lo que le estoy diciendo tampoco con su padre por eso usted nunca tenga resentimiento con su padre yo recrimino las cosas pero les vuelvo a repetir más que nada porque a mí me da sentimiento de que las personas se porten mal con las personas que hacen las cosas bien eso es lo que a mí me duele y todo el tiempo lo voy a decir y lo voy a pregonar porque la ya les dije la honestidad es lo primero que tiene que tener el ser humano si no de qué te sirve pero quédense con esa que nos vemos en el próximo video saludos les vuelvo a repetir amigo J Ramos échale ganas espero algún día conocerlo porque le vuelvo a repetir quizás tenemos cosas pero yo como pro en la vida no me arrepiento tampoco porque las voy a pagar y usted también se va a ir al caso mucho junto conmigo entonces allá nos vamos a ver sirve que vamos con las diablitas y todo ese rollo porque se llena el tira nos vemos en el próximo video no se los olvides que bien se al canal de Yadero Pro al canal de en pasitos dejen su comentario duda pregunta y hasta la vista chau 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 Gracias.